Para que te quiero presentar a quienes vienen a jugar, me encanta. Tienen ganas de jugar, tienen ganas de llevarse la plata, la necesitan, claro. Él es de San Miguel, es chofer. Bienvenido, David. Ahí está. Vamos, David, define, define, define. Mirálo a David, ahí está. ¿Choffer de qué sos? Sí, por ahí. ¿Choffer de qué? Choffer de hemoterapia. ¿De qué? Hemoterapia. Ay, ¿cómo hemoterapia? No entiendo, contame. Trabajo para Fuesa. Es una fundación hematológica de San Miguel, que se llama. Mirá. ¿No vas a donar sangre? Claro. Yo manejo la ambulancia y traslado la sangre, plasma, técnico, técnica. De parte, de paso decimos que es importante donar sangre, chicos. La importancia, mirá, podés donar sangre tres veces, cuatro veces en el año sin ningún problema. Después te haces un muy buen desayuno. Cuando donás sangre, por lo menos una vez tenés que decir que sos donante de médula, que es importante. Está bueno. Y aparte, cambiamos la sangre también. David, gracias, ¿eh? Bienvenido. A tu...